Participo de estreno de mañana con Alejo. Alejo. Se llama Las Hermanas L. La dirigen cuatro directores muy jóvenes, entre ellos Santiago Giralt. El mismo de antes del estreno de la película que estuvo compitiendo en Mar del Plata. Las Hermanas L, como la promocionan, es una comedia psicosexual y multiorgásmica. Sí, más o menos así. De que va dos hermanas. Se detestan, pero una vive en la Argentina y la otra en Europa. Cuando la de Europa tiene que volver a la Argentina, ¿a dónde va a ir si no tiene plata? Al departamento familiar. Pero en el departamento de la familia está la hermana que detesta y su marido, Esteban Meloni. Y eso va a generar unas cuantas discusiones. Pero súmele a este combo al personaje de Soledad Silveira, que es una escritora de cuentos eróticos muy amiga de la marihuana. Súmele también a un profesor de Kabuki, gay, que en este caso es Daniel Fanego. Y súmele un montón de personajes más para esta comedia que protagoniza Florencia Braier, Silvina Costa, Esteban Meloni, Daniel Fanego, Elías Viñoli, Willy Lemos, Iván de Pineda y mucha gente más. Se estrena mañana y promete ser, además de muy divertida, tener fuerte contenido erótico. Bueno, lo dicho por Alejo, nuestro especialista en el mundo del espectáculo.